Pues, este es mi especie, mostrando mi voz, sé que mi voz es una mierda, pero igual me va a la verga, perdón por decir malas palabras, pero me va a la verga todo. No sabía que hacer, si hacer memes o hacer algo, no sé, ni mares, ni mares, entonces mejor hago mi voz y así me ven, digo, escuchan mi voz. Ay, que pelotudo soy. Ay, bebon. Pues, no sé, si escuchan una música es porque están poniendo música en mi barrio, Arley, pero igual. Bueno, eso fue todo. No voy a hacer ninguna pelupe, ¿eh? Realmente. Sigo en el próximo video, sí. Pero me vale, pepino. Pero bueno. Bueno, eso fue todo por hoy. Bye.